¿Cuál es la importancia de la filosofía en el mundo contemporáneo? Bueno, la filosofía orienta al hombre en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de los valores morales y valores humanos fundamentales. La filosofía le da sentido a la historia, le da sentido a los problemas sociales, le da sentido a la existencia humana en general. ¿Qué competencias debe tener un jurista y un filósofo en el mundo de hoy? En primer lugar, deben ser personas reflexivas y con capacidad crítica. Deben reconocer que la experiencia humana en general no se acaba en su disciplina. ¿Por qué es importante que un jurista estudie filosofía? Bueno, la filosofía le da coordinación a las disciplinas jurídicas independientes. Hace que cada una de esas disciplinas esté dirigida a un fin único. ¿Por qué es importante que un filósofo estudie filosofía del derecho? Es importante porque solo la filosofía del derecho se pregunta por los fenómenos sociales, se pregunta por los problemas morales, se pregunta por los problemas históricos. ¿Qué lecciones se pueden aprender hoy en día del derecho natural? En simple, el derecho natural es un derecho a escala humana, no es un derecho opresivo, ideológico. El derecho natural hace que las preguntas jurídicas importantes, como ¿qué es la justicia? ¿qué es el derecho? estén dirigidas a la protección de la vida humana, a la promoción de la vida humana y a la promoción de la libertad y la igualdad.